Sí, mire, ahí estamos en la coordinación con la Dirección de Mantenimiento Urbano para estarle dando solución a este problema de las fallas que presenta la Vialidad de Sacramento, que ya tiene ratos, desde el año pasado. Inclusive el año pasado las fallas más graves se trataron, se trabajaron y con una inversión de 6 millones y medio de pesos, tratándose ahí alrededor de 6.200 metros cuadrados. Entonces de la misma manera ahorita estamos, como ustedes ven, por ahí bachando, sacando los baches más severos que se encuentran ahí. Ahorita sí efectivamente hay algunas depresiones y entonces por eso hay que transitar sobre esa Vialidad, sobre todo en el cuerpo de baja, que es donde transitan los vehículos pesados, pues tener más cuidado porque hay algunas depresiones. Si bien es cierto, pues no hay baches donde usted vea un hoyo, pero sí ya hay grietas severas, muy grandes, que obviamente estos tramos se van a convertir en baches. Entonces estamos pendientes con el recurso que tenemos que nos alcance para ir sacando esos baches más severos y evitar este tipo de accidentes. O sea, aunque no cobre vidas, bueno, pero daña vehículos en algunos de los casos.